Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Me he encontrado, hacía tiempo que no buscaba unos subtítulos en internet La verdad es que hacía mucho tiempo con Netflix y estas cosas Y me he encontrado una cosa curiosísima Que ahora cuando te metes en subtítulos gurú O bueno, los más clásicos conocemos, Subdix X, ¿no? Y nos metemos en Subdix X Bueno, pues si os vais a cualquier subtítulo de por aquí El que sea, le das a bajar subtítulo Y se viene a la porquería esta Y bueno, hay que permitir notificaciones o no te bajas el subtítulo En fin, esto es acojonante Esto ya es lo último de lo último Lamentable, ¿no? Aquí pasa exactamente igual, ¿no? O sea, le das aquí y bueno, te dice que quiere esto Y si no le das a permitir, pues no te bajas el subtítulo Aquí todo el mundo sacando negocio de la piratería Bueno, vamos a quitar este tipo de cosas Os va a funcionar siempre, ¿vale? Vosotros le dais a bajar subtítulos Y cuando salga esta pantalleta va a darle al botón derecho Ver código fuente de la página Y entonces buscáis la función de JavaScript Pasáis del primer contenido Del primer contenido porque suelen ser el título, las páginas de estilo, ¿vale? Y os vais para abajo, para abajo, para abajo Y entonces vais a encontrar una función donde vais a ver Que dice que si la notificación, el permiso de notificación Está concedido, pues entonces permite bajar el subtítulo Y hace una redirección aquí Entonces nuestro subtítulo está aquí Si esto os parece muy complicado, le dais a control F Y si estáis en la página de subdiv Pues nada, control F Y buscamos subdiv X Y entonces nos va a encontrar los tres puntos Bueno, pues revisamos el primer link No, no lleva a ningún sitio El segundo link no lleva tampoco a ningún sitio Porque es cuando está denegado tu permiso Y cuando está el permiso está aceptado ¿Veis ahí? El permiso está aceptado Pues es este Entonces es tan fácil como copiáis este link Lo copiáis, os venís aquí Le dais aquí Lo pegáis Y ya tenéis el subtítulo Entonces, bueno, un saludo con mi dedo al que hizo eso Ya vale, joder Intentad sacar negocio de todo y jodiendo a la gente Suscribiros al canal Un saludo Buen día Venga, vamos a darle un ratito a los juegos, ¿no?